¿Qué es el sistema CAD-CAM? Bueno, el sistema CAD-CAM por sus siglas en inglés significan diseño de asistencia por computadora y manufacturación de asistencia por computadora. Es una herramienta que tiene alrededor de 20 años y que nos permite a los odontólogos y también a los otros procesos industriales a mayor escala, producir toda la parte de diseños de odontología digital, rehabilitación, implantología y ortodoncia a través de software que nos dan precisión y exactitud y nos garantizan mucho más un éxito en nuestros tratamientos. Las ventajas de los procesos CAD-CAM son la exactitud, las ayudas diagnósticas se magnifican, ya sea en las tomografías, en los escáneres interoral, no tenemos esa distorsión que nos presentan materiales de presión como la silicona o el ginato que a pesar de que son mínimos ya no van a estar. Vamos a poder manipular los tejidos del paciente, vamos a ahorrar tiempo en la silla del paciente y vamos a tener una mayor adaptación de esas piezas restaurativas, en la conocimiento de los implantes, una mayor exactitud en los movimientos ortodóncicos. En cuanto a desventajas, además del precio que es elevado en este momento pero que día a día va a tender a bajar por la necesidad que existe en nuestros procedimientos, sería pronto esa curva de aprendizaje que tenemos que pasar, al pasar desde lo tradicional, lo manual, por llamarlo de alguna manera lo artesanal, a todo lo digital, a luz de las computadoras. Sería una única desventaja que yo le puedo ver a nuestros sistemas digitales. La idea que se tiene es que el sistema CAT-CAM es solo para obtener uso clínico y uso estético. No hay nada más alejado en la realidad que esto. El CAT-CAM no es para aumentar nuestros costos de nuestros servicios, sino para agilizar y permitir al paciente llegar a un tratamiento o a una necesidad específica que tiene al mismo costo o a un bajo costo, pero con mucha mayor exactitud y menos tiempo. Además de esto, las universidades y los centros de investigación están desarrollando ciertos proyectos de investigación para que el acceso a la comunidad a través de esta tecnología sea mucho mayor. Por ejemplo, en esta universidad vamos a desarrollar, junto con el centro de investigación, una punta de un escáner donde podamos tomar la impresión inicial a pacientes que nacen con la condición del labio para haber hendido y poder eliminar esos riesgos que existen en la depresión inicial de que sea hospitalaria, de que haya broncoaspiración. No solo eliminamos costos, sino también eliminamos ese riesgo y esa ansiedad que se genera en nuestros pacientes bebés y en los familiares de esos pacientes bebés. Entonces, infinidad de aplicaciones, el futuro ya no está lejano, ya es ahora. Sería como el aporte a parte de lo clínico que tenemos en la parte de CAD-CAM. Específicamente en el campo de la odontología lo que podemos lograr es desde una incrustación, mirar cuál es esa línea de terminación definida, cuál es esa vía de inserción, qué material vamos a tener, materiales totalmente biocompatibles, mucho más estéticos, mucho más resistentes. Entonces, eliminar los tallados excesivos, porque vamos a hablar de micras en las preparaciones protésicas. Vamos a poder utilizar también ortodoncia digital, tanto sea ortodoncia invisible a través de placas tipo Simvisa Light o cementación indirecta de los braques, garantizando la posición ideal de ese braque, teniendo en cuenta el scan digital con la tomografía de ese paciente, mirando la inclinación de las raíces y el axis rotacional. Vamos exactamente a tener una parte de rehabilitación compleja, no solo con las incrustaciones, sino también rehabilitación compleja como pacientes totalmente dentro de los mes maxilares, la colocación digital de esos implantes, la restauración de esos tapas mes personalizados y finalmente la colocación de esas prótesis híbridas en nuestros pacientes, garantizando mucho más naturalidad, exactitud en el paciente y mucho más confort para ellos. En la parte estética podemos también cruzar el scan digital, las radiografías y las fotografías digitales en un solo grupo de trabajo y mirar cómo el diseño que hagamos en nuestros pacientes, sea con carillas o incrustaciones, incluso coronas, se vea mucho más estético y cosméticamente más agradable para ese paciente, garantizando así el éxito de nuestro tratamiento, el confort de nuestro paciente, la proyección de esa sonrisa, de esa persona y finalmente pues su felicidad. En cuanto a los materiales CATCAM, tenemos una amplia gama para seleccionar, tenemos sandespatos, tenemos desinicatos de litios, tenemos también acrílicos para los temporales, resinas líquidas, siliconas, que nos permiten seleccionar de acuerdo a nuestro criterio clínico y a la necesidad del paciente, el material ideal. Casas comerciales y conocidas serían en Limax, por ejemplo, es muy utilizado y mucho más demandado por nuestros pacientes porque se regó esa voz de que Limax es el mejor material, pero tenemos una amplia gama de esos materiales para poder seleccionar junto con nuestro paciente, nuestro criterio, la mejor opción para esa restauración que vayamos a hacer. Recibe más información de tu interés. Suscríbete. Ayúdanos a compartir más conocimientos. Suscríbete. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete.